En marzo de 2015, una coalición liderada por Arabia Saudita lanzaba en Yemen la operación Tormenta Decisiva. Tres años y medio después, la intervención continúa. Mientras la coalición sigue bombardeando posiciones de los rebeldes hutíes, aparecen indicios de otro tipo de operaciones como el desvío de armamento a varias milicias. A veces los combatientes yemeníes venden sus armas. Ese armamento desviado a una facción de la resistencia acabó en manos de Al-Qaeda. La presencia de estas armas ha complicado la situación política y agrava la crisis humanitaria. Parte de ese armamento había sido vendido a estados del Golfo Pérsico y está sujeto a convenios que impiden su transferencia a terceros. Es el denominado certificado de uso final. El periodista egipcio Mohamed Abolgate y el grupo reporteros árabes de periodismo investigativo Arij rastrearon durante un año el origen de las armas que cayeron en manos de varios grupos yemeníes. Tais, en el suroeste del país, la que era considerada la capital cultural de Yemen, es hoy un campo de batalla. Las fuerzas de seguridad de Tais carecen de equipamiento. Fue destruido después de que la ciudad fuera ocupada por las milicias hutíes. El vacío de poder permitió la entrada en escena de un nuevo actor, Al-Qaeda. En enero de 2016, la milicia yihadista publicó imágenes en las que se veía a varios de sus miembros con ametralladoras alemanas MG3. Y no es el único armamento occidental que aparece en sus videos. Las imágenes sugerían una práctica sistemática. La MG3 es lo que los expertos llaman un flag item. Cuando hablamos de flag items, nos referimos a armas o munición fáciles de distinguir y rastrear por a los analistas. Son un indicio claro de una posible transferencia a las partes de un conflicto después de que éste haya comenzado. Apenas tres meses después de iniciarse la operación Tormenta Decisiva, Alemania fue el primer país europeo en preguntar oficialmente a Arabia Saudita si había suministrado armas a terceros. El detonante había sido este video que muestra a Hutíes recibiendo fusiles de asalto G3 alemanes lanzados desde el aire en Yemen. Arabia Saudita fabrica los fusiles de asalto G3 y G36 bajo licencia especial de la compañía alemana Heklaun Koch, que también exporta a los sauditas las ametralladoras MG3 y MG4. Estos cuatro modelos de armas aparecen en docenas de videos filmados en Yemen. La compañía no respondió a nuestras preguntas, pero sí lo hizo el Ministerio Alemán de Economía con una declaración general. El Ministerio Federal de Economía y Energía no tiene evidencias concluyentes de que el equipamiento militar exportado por Alemania esté siendo empleado en Yemen. El equipo militar exportado no puede ser transferido a otros países sin el consentimiento del gobierno federal. El gobierno federal se toma muy en serio las evidencias relativas al incumplimiento del certificado de uso final y llegado el caso iniciará una investigación. El certificado de uso final es un instrumento legal establecido para que las armas exportadas no se deriven a terceros. Pretende evitar el riesgo que entraña el desvío a usuarios finales no autorizados, sobre todo a grupos armados con un mando débil y de difícil control. En el mismo mes en el que se descubrieron armas alemanas en manos de Al Qaeda, el panel de expertos en Yemen del Consejo de Seguridad de la ONU emitió una advertencia. Algunas fuerzas o grupos cometen violaciones de los derechos humanos y no están controlados por el gobierno yemení. Reciben apoyo militar, que incluye armas que pueden terminar siendo vendidas en el mercado negro o entregadas a grupos incluidos en las listas de organizaciones sancionadas. Para rastrear cómo habían terminado esas armas en manos no autorizadas, abrimos varias cuentas en redes sociales bajo identidades yemeníes falsas. Pretendíamos entrar en contacto con redes ilegales, clandestinas, de tráfico de armas. Aquí se encuentra de todo. Documentamos que la oferta incluía decenas de ametralladoras y fusiles de asalto alemanes. En algunos casos, los vendedores destacaban que las armas eran de primera mano. A veces hay combatientes de la resistencia que no reciben su paga mensual. Hemos oído, aunque no tenemos evidencias concretas, que en ese caso venden las armas que reciben. Escribimos que queríamos comprar una ametralladora MG3 y enseguida apareció un vendedor. Le preguntamos si nos podía mandar una foto con el número de serie y recibimos esto. A continuación, contactamos con el gobierno alemán y le pedimos que se rastreara los números de serie de estas armas. No hubo respuesta. En febrero de 2017, la población de Thais protestó por la muerte de un vendedor de fruta durante los combates entre facciones de la denominada Resistencia Popular. Las manifestaciones de Thais desenterraron el espíritu de la revolución yemení que recorriera el país seis años antes. Una revolución que provocó la caída del presidente Saleh tras más de 25 años en el poder. El mandatario fue reemplazado por su vicepresidente, Abed Rabo Mansur Hadi, pero Saleh no aceptó el relevo e intentó recuperar el poder con ayuda de sus antiguos enemigos, los hutíes. Fue el comienzo de la guerra civil. Lo que hoy está sucediendo es un eslabón más de un proceso que se inició en 2011. Como otros yemeníes, yo soñaba con derribar el régimen y construir un Estado laico con igualdad de derechos para todos. En septiembre de 2014, las milicias hutíes ocupaban la capital, Sanaa. El presidente Hadi huyó al puerto de Adén, en el sur del país, e instaló allí su gobierno. Arabia Saudita acusó a los hutíes de recibir apoyo de Irán y creó una alianza militar árabe para socorrer a Hadi. En un país donde, según la ONU, sus habitantes poseen entre 40 y 60 millones de armas, no tardaron en formarse milicias que se lanzaron a luchar contra los hutíes con el respaldo de la coalición saudita. Se los conoce como Comités de Resistencia Popular. Durante los combates, las brigadas de Abu Alabaz estaban en esta parte y el grupo de Sohaib Gasuan estaba allí. La gente echó a correr. Mi hijo estaba parado cerca de esta puerta. Recibió un disparo en la cabeza. Las brigadas de Abu Alabaz son el grupo más polémico de la resistencia popular. La milicia salafista fue fundada por el jeque Abdel Abdo Farea, también conocido como Abu Alabaz, a quien se acusa de tener vínculos con Al-Qaeda. El cuartel general de las fuerzas de seguridad fue atacado y los soldados asesinados a sangre fría. A los heridos se les negó toda atención médica. Los atacantes llevaban banderas negras. La gente los reconoció como miembros de Al-Qaeda, pero estaban luchando hombro con hombro con las fuerzas de Abu Alabaz. Al-Qaeda ha estado involucrada desde el principio en los combates para liberar Taiz. Todo el mundo lo sabe y todas las facciones tratan con ellos. Cuando el delegado de la ONU visitó Taiz, también había miembros de Al-Qaeda en el encuentro y se hicieron fotos con él. Y hay otra evidencia que revela los lazos entre Abu Alabaz y Al-Qaeda. En marzo de 2016, Al-Qaeda publicó un video en el que mostraba por primera vez un RPG 32. Se trata de un moderno lanzacohetes fabricado en Jordania bajo licencia rusa. La compañía asegura que esta arma anticarro solo ha sido exportada a los Emiratos Árabes Unidos. Hasta entonces, este lanzacohetes portátil solo había sido visto en manos de milicianos de las brigadas de Abu al-Abbaz. Nosotros no entregamos armas a otros grupos de combatientes. No poseemos armas tan sofisticadas como para que puedan interesarles a otros grupos que combaten en Yemen. En el mismo video de Al-Qaeda aparece la ametralladora ligera FN Minimi, diseñada por la compañía belga FN Erstal. Esta arma ha sido vista en manos de varias facciones yemeníes, incluidas las brigadas de Abu al-Abbaz. En Thais aparecieron otras armas y municiones con datos de exportación belgas. Enviamos a la empresa belga solicitudes de seguimiento de las armas que identificamos en Yemen, pero no nos respondió. El gabinete del primer ministro belga nos informó de que el jefe de gobierno lamentaba no poder conceder entrevistas. En un área cercana a donde fue localizada la ametralladora belga encontramos más armamento occidental. Las granadas suizas HG-85 fueron detectadas en manos de un combatiente de las brigadas salafistas de Abu al-Abbaz. Son una granada de fragmentación y otra aturdidora. Pedimos a la empresa suiza datos sobre las granadas encontradas. Esta vez recibimos una respuesta completa. El número de serie SM-03-6 corresponde a un envío realizado en 2003 a los Emiratos Árabes Unidos. La empresa no tiene conocimiento de que la coalición árabe haya derivado sus armas a milicias yemeníes. El gobierno suizo, por su parte, nos aseguró por escrito que se había iniciado una investigación basada en los datos que aportamos. La exportación de armas a entidades estatales requiere un certificado de uso final, que incluye la obligación de no suministrar a terceros las armas recibidas sin autorización escrita de las autoridades suizas. Suiza no está al tanto de que se empleen armas suizas en el conflicto de Yemen. Las autoridades competentes evalúan actualmente la información proporcionada por Arij. Por otro lado, Irán fue acusado de violar el embargo de armas de la ONU a los rebeldes hutíes. Naciones Unidas creó una comisión para investigar el asunto. Hay misiles nuevos que no existían en Yemen antes de 2015 y cuya presencia allí se considera una violación de la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU. Nuestro equipo también recogió datos sobre otros equipos militares, como drones y sustancias usadas como combustible para misiles. Todos esos artículos fueron comprados en cuatro o cinco países y exportados a Irán. Los expertos de la ONU también documentaron violaciones de los derechos humanos por parte de hutíes. Al mismo tiempo, también destacaron el papel de las brigadas de Abu al-Abbaz en Taiz. Al principio de la guerra, había un comité especial en Arabia Saudita, responsable de apoyar a la resistencia en Taiz. El comité enviaba dinero al general Abu al-Abbaz y este, a su vez, lo distribuía entre líderes de otras facciones. Lo mismo ocurría con las armas. Abu al-Abbaz las recibía y daba una determinada cantidad a otras facciones, de acuerdo a una lista. En diciembre de 2014, Arabia Saudita y los Emiratos firmaron un memorándum de acuerdo con Qatar, lo que abrió un breve periodo de acercamiento. Esto se tradujo en un convenio entre las brigadas de Abu al-Abbaz y el líder del partido yemení de los hermanos musulmanes, Hamoud al-Mekhlafi. En febrero de 2016, al-Mekhlafi recibe a un batallón de la resistencia popular que regresaba de su adiestramiento. Todos los integrantes de la unidad portaban fusiles de asalto austriacos Shtaya AUG. Localizamos cientos de ejemplares de esta arma, así como rifles de precisión Shtaya SSG-69 en varios lugares de Yemen, incluidas zonas bajo control del autodenominado Estado Islámico. Estas armas podían verse incluso en manos de niños y a la venta en mercados. Antes de la guerra del Yemen, este tipo de fusiles formaban parte del equipamiento de los soldados sauditas. Preguntamos a la empresa austriaca cómo llegaron estas armas a Yemen, pero no recibimos respuesta, tampoco del gobierno austriaco. Las brigadas de Abu al-Abbaz lograron nuestros avances gracias a los vehículos blindados entregados por la coalición árabe. En noviembre de 2015, las brigadas de Abu al-Abbaz recibieron tres vehículos blindados de fabricación estadounidense. Días después, aparecieron en las calles de Thais con banderas yemeníes y de los Emiratos Árabes. También fueron vistos en otros lugares de Yemen. Los datos en manos del CIPRI, el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, señalan que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes compraron más de 2.600 vehículos blindados de este tipo entre 2011 y 2014. Un año después, el líder fundamentalista, Adnan Zureik, fue fotografiado dentro de un blindado antiminas ADVARC JSFU fabricado en Reino Unido. El vehículo llevaba la insignia del ejército saudita. El mismo modelo fue visto en otras provincias. Si hablamos de la Brigada 22, parece que dispone de vehículos artillados y vehículos blindados artillados para transporte de tropas que encabezan los ataques, pero esa brigada no tiene vehículo alguno. En el segundo año de la Guerra del Yemen, se formaron dos nuevas organizaciones, el denominado Frente de Seguridad en Aden y las Fuerzas de Élite, Hatrami en Hatramut. Estos grupos están formados por partidarios del movimiento separatista del sur que exige un estado independiente. Estas dos organizaciones armadas contaban con un modelo de vehículo blindado estadounidense, el Cayman MRAP. Según el CIPRI, los Emiratos Árabes adquirieron 500 unidades de este vehículo en 2014. En el sur son los Emiratos Árabes Unidos quienes abastecen y controlan a los grupos de la resistencia. En cuanto a las unidades de élite Hadrami y Shawami, desempeñaron originalmente un papel importante en la lucha antiterrorista y garantizando la seguridad en algunas zonas. Lamentablemente violaron leyes internacionales de derechos humanos y cometieron otras acciones delictivas, como desapariciones de personas, que deberían llegar a los tribunales internacionales. Pero la coalición árabe no lo ve así. La coalición aplaude el informe que se hizo, pero tiene sus reservas sobre algunos pasajes que no se apoyan en evidencias. Ahrich pidió a Estados Unidos y Gran Bretaña su posición al respecto. El Pentágono confirmó que Washington se toma muy en serio el certificado de uso final y que estaba investigando las denuncias sobre el desvío de sus armas a facciones yemeníes. El vocero del Pentágono agregó que Estados Unidos considera que el reestablecimiento de la estabilidad en Yemen requiere iniciativas políticas y también militares. En el Reino Unido, Graham Jones, jefe de la Comisión Parlamentaria de Control de Exportaciones de Armamento, declinó a hacer cualquier comentario sobre este tema. El principal problema para Yemen es Irán, no Occidente, escribió, y nos acusaba de tener móviles políticos. El Departamento Británico de Comercio Exterior nos informó de que los vehículos antiminas no necesitan permiso de exportación. No comentó, sin embargo, la posibilidad de su transferencia a terceros. Desde el domingo, la coalición no permite la entrada y la salida de ayuda humanitaria en Yemen. Mientras Naciones Unidas alertaba sobre un brote de cólera en Yemen y el enorme alcance de la hambruna en el país, las facciones vinculadas supuestamente a la coalición libraban intensos combates. Los choques estallaron entre las fuerzas del sur apoyadas por los Emiratos y la Guardia presidencial respaldada por los sauditas. Sí, los Emiratos Árabes tienen intereses en Yemen. Y sí, tal vez se hayan cometido errores en la lucha. Sin embargo, Arabia Saudita es el líder de la coalición y no va a permitir a ningún país instrumentalizar la situación. A su debido tiempo, que será pronto, todos los grupos armados quedarán bajo el control del gobierno legítimo. En Taiz, las brigadas de Abu al-Abbas, conocidas por sus lazos con los Emiratos Árabes, se enfrentaban a la brigada al-Sahalik y a grupos vinculados con los hermanos musulmanes cercanos a Qatar. Combates que coincidieron con el llamamiento del gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por los sauditas a la integración de las fuerzas de resistencia en el Ejército Nacional. Unos intentos de fusión que pronto chocaron con la realidad. En junio de 2017, estallaba la crisis entre Arabia Saudita y los Emiratos por un lado y Qatar por el otro. El enfrentamiento tuvo consecuencias en Yemen. Cuando surgen desavenencias entre las facciones, afloran sus intenciones originales. En octubre de 2017, las brigadas de Abu al-Abbas eran incluidas por Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos en su lista de grupos terroristas. La razón arguida es que las brigadas ofrecían apoyo a Al-Qaeda. Es curioso que un grupo sea catalogado como terrorista y que al mismo tiempo sea financiado por quienes lo denominan de esa manera. Las brigadas de Abu al-Abbas aseguran que la inclusión en el listado de grupos terroristas no afecta a sus lazos con la coalición saudita. No ha pasado nada. El grupo fue invitado a un encuentro en Arabia Saudita con otros líderes de Thais. Nada ha cambiado. El apoyo con armas y dinero continúa como antes. Se abre paso la certidumbre de que las armas importadas por un país se desviaron a determinados grupos por razones políticas. La mayoría de ese armamento procede de estados occidentales que, de acuerdo con leyes internacionales y nacionales, prohíben estas prácticas. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes no respondieron a nuestros repetidos intentos de recabar su opinión, pero un alto funcionario yemení confirmó que la coalición árabe sabía que sus armas estaban siendo desviadas. La coalición abrió una investigación debido a la filtración de que armas entregadas a una facción de la resistencia en Thais acabaron en manos de Al-Qaeda en Adén. Eso ha sido confirmado por la coalición. Hay transparencia en la coalición para decir que sí, aunque sea parcial y carezca de influencia. La situación en Yemen es muy compleja. Hay enfrentamientos entre varios grupos y tribus. Hay organizaciones aliadas con la coalición que negocian, de una u otra forma, incluso con los hutíes, pero la situación está casi bajo control. En 2018, Alemania aprobó la venta de armas al régimen saudita por un monto total de 400 millones de euros. Estas exportaciones, sin embargo, han sido congeladas. En junio, Bélgica anunció la retirada a una empresa de la licencia de exportación a Arabia Saudita. Las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos piden más pasos en esa dirección. Amnistía Internacional exige desde hace años un embargo total de armas a la coalición saudita debido a su papel en el conflicto yemení. La ayuda a la provincia de Taiz debe canalizarse a través de instituciones legales del Ejército Nacional. Apostamos por el establecimiento de un ejército nacional y la ayuda debe reforzar su liderazgo. Varios países occidentales siguen exportando armas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes a pesar de que existen pruebas fehacientes de que los usuarios finales no son los ejércitos de estos países. En Sanaa, Aden, Shabwa y otras provincias, la población ansía la llegada de una nueva era en la que su gobierno nacional sea el único destinatario final posible del armamento. Por ahora, sin embargo, las armas se están desviando a todo tipo de facciones. Una catástrofe para los yemeníes. Muchas gracias. La violencia súper Whole La violencia Fle convinced La violencia cambia